Owen Monferdo P6100 Autosquiz País de origen, Estados Unidos Longitud del paquete, 1.4 in Ancho del paquete, 2.3 in Altura del paquete, 4.0 in Hacer que la botella apriete más fácil Se engancha en botellas para proporcionar un apalancamiento adicional Opiniones destacadas de los Estados Unidos Fácil de usar Me ayuda a sacar las gotas de las botellas pequeñas Ya no tengo dificultades para apretar los frascos de colirios debido a la artritis en las manos